Vamos a comenzar con la presentación, entonces, de Guatemala. Bueno, buenos días, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Yo les traigo un saludo de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, a quien yo represento, y también la excusa del Viceministro de Protección Social, bajo su conducción están los cinco programas sociales más importantes en el país. Él no pudo presentarse porque él tuvo que trasladarse al suroccidente del país, en donde, como ustedes saben, nosotros tuvimos un terremoto el 7 de noviembre, que fue un terremoto devastador, solo en la cabecera departamental de San Marcos, que fue donde el terremoto nos abatió con 7.8 grados. Ya para el día en que yo salí de Guatemala, había que demoler 7.000 viviendas. Eso es nada más en San Marcos y hay seis departamentos más. Entonces, él me pidió que le saludara y que lo excusara. Por esa razón, yo vengo en su representación, trabajo dentro del grupo de asesores del Vicedespacho de Protección Social. Y voy a tener el gusto de hacer la presentación del programa de transferencias monetarias condicionadas, que en esta gestión gubernamental se denomina Mi Bono Seguro, que inició en la gestión anterior, en la administración gubernamental que entregó el 14 de enero de este año, que se conocía con el nombre de Mi Familia Progresa, y que ustedes entiendo que están en el medio, conocen cuáles eran las principales características del programa. Nosotros quisimos reestructurarlo, reordenarlo, redireccionarlo, porque había, tenía algunas debilidades el programa en el ámbito político, estaba bastante politizado y había caído en el clientelismo, y nosotros queríamos evitar eso para no contaminar el programa nuevo. Entonces, se establecieron criterios de elegibilidad, hay un padrón de beneficiarias, porque generalmente las beneficiarias son mujeres, y nosotros sin ninguna discriminación, si dentro del padrón anterior había personas que llenaban los criterios de elegibilidad, pues se incluyeron en el nuevo padrón que nosotros estamos manejando. Voy a comenzar con uno de los monumentos más lindos que tiene Guatemala, y les estamos invitando para que ustedes nos visiten en la conmemoración de los eventos por el cambio de era, que es el 22 de diciembre. El 13 Bactún nosotros lo vamos a conmemorar, de verdad les digo con mucho orgullo, lo vamos a conmemorar en grande, ahí tenemos la principal pirámide de Iaxxá, que es una ciudad que está muy cerca de Tikal, en el norte del país, y la verdad es que básicamente queremos hacer énfasis en cuáles son nuestros orígenes, nosotros nos sentimos orgullosos de tener esos orígenes, es una de las más grandes civilizaciones del mundo, la civilización maya, y eso nos va a, ese es el punto de partida para entender un poco el desenvolvimiento de los acontecimientos y cómo nosotros estamos actualmente. Nosotros somos 14 millones de guatemaltecos en un territorio con abundantes recursos naturales y humanos, pero también con grandes contrastes. Guatemala es la tierra de nuestra gente, nosotros tenemos un 48% de población indígena, pero es una enorme cultura, cultura ancestral, de tradiciones, de costumbres y de leyendas, pero también Guatemala es uno de los países más pobres del mundo, lamentablemente, de cada 10 familias, 6 familias viven en la pobreza, la realidad guatemalteca la conocen todos y nosotros no podemos ocultarla ni tenemos ese propósito, Guatemala está entre los países más desiguales de América Latina, y yo creo que esa es nuestro talón de Aquiles, Guatemala, la desigualdad ha generado mucha pobreza que aqueja a una gran mayoría de la población, la población total pobre en Guatemala asciende al 53% ahora, en el 2006 era de 51%, o sea que aumentó 2%, y especialmente aqueja a la población del área rural, que yo creo que eso ya se mencionó en las conferencias que nosotros escuchamos antes de mi presentación, tenemos altos niveles de desnutrición que padece la población, y eso es una consecuencia directa de la pobreza rural. El contexto, estos son básicamente datos estadísticos, solo para hablar así muy rápido, Guatemala está clasificada como un país de ingreso medio o bajo, que no nos favorece para el tema de la recepción de recursos externos, de 2.868, con un ingreso nacional bruto, PIB, de 2.868, pero con un índice de Gini de 55, ocupando un lugar entre los países con más inequidad en el mundo, eso lo dice la propia FAO en sus estadísticas. En el año 2006 la pobreza total, la pobreza no extrema y la extrema afectaban al 51% de la población, que es lo que yo les mencionaba, al 35% y al 15% de la población en pobreza extrema, pero para el año 2011 la pobreza extrema disminuyó menos mal a 13.3, pero la pobreza no extrema y la pobreza total aumentaron a 40.38, o sea 5 puntos y 53.7% respectivamente. En el año 2010 la tasa de analfabetismo total en la población mayor de 15 años de edad era de 18.46, era mayor en las mujeres y por eso es el énfasis que se hace en el tema de género, comparada con los hombres que era de un 16.8%. La población subnutrida en Guatemala, que es en este momento el problema más, el obstáculo más grande que Guatemala enfrenta, el tema de la desnutrición, aumentó de 2.5 millones en el 2000-2002 a 2.7 millones en el periodo 2005-2007, hace cinco años. En el año 2011 Guatemala presenta un índice global de hambre de 14%, el mayor de Centroamérica, y la FAO clasifica a Guatemala entre los países de América Latina y el Caribe que presentan una vulnerabilidad alimentaria y nutricional alta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para enfrentar esos problemas tan grandes que nos aquejan? Tenemos acciones puntuales para enfrentar la pobreza y eso se ha venido haciendo desde hace algún tiempo. Tenemos acciones de orden legal, de orden institucional y de orden de políticas públicas. En el orden legal se emitió la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es una ley contundente muy bien formulada, que se emitió en el 2006, la Ley de Desarrollo Social, que tiene ya aproximadamente 10 años, un poco más, la Ley del Organismo Ejecutivo, que crea el Ministerio de Desarrollo Social, que es muy nuevo, que inició funciones en mayo de este año, que es al que yo represento, y el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo. Es decir, por leyes nosotros no tenemos tantos problemas. A nivel institucional se creó en el año 2006 con la Ley, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que tiene funciones enfocadas directamente al tema de hambre, de nutrición y de alimentación. La Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República, que eso sí es una entidad relativamente nueva, y el Ministerio de Desarrollo Social. En materia de políticas, tenemos una política de seguridad alimentaria y nutricional, que también es del 2006, una política de desarrollo social y población. Tenemos un pacto hambre cero que fue creado con esta administración cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social. Un plan hambre cero. Tenemos una política nacional de desarrollo rural integral. Y un programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. Estas cuatro políticas, digamos, porque son acciones de política, fueron creadas en este año. El Ministerio de Desarrollo Social fue aprobado por el Congreso de la República el 24 de enero. Fue el primer decreto que emitió el Congreso de la República. Fue publicado oficialmente en el Diario Oficial el 7 de febrero. Inició labores en marzo de 2012. Y la publicación de su reglamento se hizo el 4 de mayo de 2012. Es decir, los programas sociales en Guatemala, reordenados, redireccionados, tienen seis meses de estar funcionando. Es decir, somos muy, muy novatos en este tema. La finalidad del Ministerio es mejorar la calidad de vida de la población con énfasis en las personas en situación de extrema pobreza y pobreza. Y hemos tratado de mantener esa línea. Y también de las personas que están en situación de vulnerabilidad y de alto riesgo, promoviendo tres cuestiones. El ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades. La estructura orgánica, de acuerdo con su reglamento interno, el Mides tiene el despacho superior. Es decir, estoy hablando de las entidades de alto nivel, las que tienen a su cargo la conducción y las que toman las decisiones en el Ministerio. Y tres viceministerios. El Ministerio de Política y Planificación y Evaluación, el Viceministerio de Protección Social, y que es el que tiene a su cargo los programas sociales, entre ellos el bono o seguro, y el Viceministerio Administrativo Financiero. El Viceministerio de Protección Social tiene cuatro direcciones y allí están también sus programas. Bajo el concepto de seguro mejoras, el Mides, que son las siglas del Ministerio de Desarrollo Social, tiene a cargo los siguientes programas. Mi bono seguro, que es el programa de transferencia de monetarias condicionadas, comedores seguros, bolsa segura, jóvenes protagonistas y becas seguras. Esos cinco programas son los más importantes, son en los que nosotros estamos ahorita, a los que les estamos apostando, es en los que se están invirtiendo los mayores recursos, pero sobre todo en mi bono seguro. Mi bono seguro es el brazo social del Ministerio y mi bolsa segura también. Mi bono seguro tiene una cobertura de 307 municipios, de 333, que es una cobertura en los 22 departamentos, es una cobertura a nivel nacional, y mi bolsa segura, que es la entrega de alimentos, es únicamente urbana. Ahorita está en el departamento de Guatemala, pero el año entrante se va a extender a nivel nacional. Es decir, nosotros le estamos invirtiendo y le estamos apostando a esto como una manera emergente de atender la situación, pero nosotros sabemos que el desarrollo social y la protección social va mucho más allá de la transferencia y de la entrega de alimentos. El bono seguro se constituye como una herramienta de protección social para apoyar la articulación de las políticas sociales de salud, nutrición y educación que conlleven a la mejora de las condiciones de vida de la población por medio de la inversión en capital humano, aliviando la pobreza monetaria en el corto plazo que les permita mejorar sus vidas en forma positiva y duradera. La cobertura geográfica. Reducir el 10% de la desnutrición crónica en un año, es decir, de junio de este año a junio del año siguiente, en 166 municipios priorizados. Estos 166 municipios son los que se priorizaron en el Pacto Hambre Cero, que son aquellos que presentan la problemática más grave en retardo de talla, que es muy alta o de alta prevalencia, según el Tercer Censo Nacional de Tallas Escolares, que se hizo el año... Nosotros pretendemos desarrollar una línea base sobre situación nutricional, en eso estamos, para poder medir cómo nosotros vamos avanzando y al final del periodo gubernamental medir qué efecto ha tenido nuestra intervención. De identificar los casos más graves, de hacer capacitación en salud y nutrición, sobre todo a las madres, y luego el cumplimiento de las corresponsabilidades en salud, porque la transferencia monetaria condicionada y la entrega de la bolsa se entregan con condiciones y las personas que ingresan al programa y que ingresan al padrón tienen que cumplir con esas corresponsabilidades y nosotros estamos dándole seguimiento a eso. Esa es la priorización del Pacto Hambre Cero, solo lo puse como un ejemplo, la prioridad número uno la tiene San Juan Atitán en el departamento de Huetenango que está en el altiplano occidental con un 91.4% de desnutrición, grave, gravísimo. Y así vienen todos los demás departamentos bajando, bajando, hasta, hasta, es decir, nosotros abordamos 166 municipios pero son de unos 5 departamentos más o menos. También el Mides tiene algunos otros propósitos como prevenir y reducir la mortalidad en la niñez menor de 5 años relacionada con la desnutrición aguda, no la desnutrición crónica y reducir el fracaso escolar en primero de primaria a través de la formación de madres y el cumplimiento de las corresponsabilidades en educación. ¿Cuáles son los objetivos de mi bono seguro? Contribuir a aliviar la pobreza monetaria de poblaciones excluidas en el corto plazo, coayuvar en la mejora del estado de salud y nutrición de las familias con niños entre 0 y 6 años, así como de mujeres en periodo de gestación, puérperas y lactantes y promover el incremento de los niveles de asistencia y permanencia escolar en el nivel primario de niños de 6 a 15 años. Actualmente se está haciendo un estudio por parte de Acción Ciudadana es una organización muy prestigiosa en Guatemala porque es una organización muy proba, es una organización muy profesional y entonces juntamente con Transparencia Internacional que tiene cobertura a nivel mundial, están haciendo un estudio y se ha comprobado que hay avances significativos a la fecha. Eso va a estarse publicando posiblemente en enero del próximo año. ¿Cuáles son los componentes importantes del programa o fases o procesos? Primero, la focalización que es en los más necesitados, la incorporación que es todo el proceso para que las madres o las familias se incorporen al padrón de personas beneficiadas, el seguimiento de las corresponsabilidades tanto en nutrición, en salud como en educación, la entrega del bono, o sea, la transferencia monetaria y el egreso, o sea, cuando una persona o una familia sale del padrón, que es la depuración, la exclusión o la graduación porque ya los niños son mayores de 15 años o porque ellos no cumplieron con las corresponsabilidades y eso amerita que ellos salgan del padrón y ellos lo firman, firman un documento cuando ellos ingresan al padrón. La focalización, como les decía, identificar a los más necesitados y eso tiene cuatro objetivos que es identificar los municipios con mayor pobreza y prevalencia de nutrición, establecer las fases de incorporación al programa que es todo el proceso de incorporación, se ha previsto la elaboración de un mapa nacional de pobreza y en eso estamos y estamos avanzando, también un sistema nacional de focalización de los hogares a nivel nacional y un sistema nacional de evaluación y monitoreo, también en eso estamos porque tenemos muy poco tiempo de haber comenzado. Las usuarias del programa, como les decía anteriormente, son mujeres embarazadas en periodo de lactancia, niños entre 0 y 6 años en el tema de nutrición sobre todo y niños entre 6 y 15 años en el ámbito de la educación que vivan en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El tema de la incorporación es incluir familias en situación de pobreza, obtener el índice de pobreza de las familias considerando las características socioeconómicas obtenidas a través de la información censal proporcionada por el INE. El INE es el Instituto Nacional de Estadística que hizo un barrido censal y él es el que nos da a nosotros la información para alimentar el proceso de incorporación. Hay otros dos objetivos seleccionar a las familias que serán incorporadas al programa mediante la aplicación de criterios de elegibilidad que también están ya elaborados y validados e inscribir a las familias en el padrón. El seguimiento de corresponsabilidades eso es muy importante porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener efectos realmente sobre la pobreza. Uno es comprobar sistemáticamente el cumplimiento de esas corresponsabilidades y luego proporcionar información necesaria a los sectores de salud y educación porque nosotros estamos interarticulados con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para poder tener un efecto real por la situación tan apremiante que estamos pasando. Bueno, y finalmente la entrega del bono que nosotros en esta nueva administración bancarizamos la entrega del bono para, como dicen las ventajas, favorecer la seguridad en el resguardo de los recursos, identificar única la titular de la cuenta de ahorro o la beneficiaria para facilitar los registros inmediatos de los desembolsos y tener inmediatamente la información de cuáles son lo que hemos desembolsado y qué es lo que nos queda y facilitar a las beneficiarias que son sujetas de crédito el retiro de los recursos y eso también ayuda a la transparencia. Es decir, el Ministerio de Desarrollo no maneja ni un centavo, todo lo maneja finanzas, a finanzas le traslada al Ministerio de Desarrollo las planillas o los padrones y es con base en esas planillas que se hace la entrega de los bonos. Los actores principales del programa son las beneficiarias que son las familias y en general en un 95% o más las mujeres y los gestores del programa que es el Mides los gobiernos municipales que juegan un rol muy importante los COCODES que son la instancia local más pequeña del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo los COCODES son los consejos comunitarios de desarrollo que tienen un rol muy importante en la identificación de usuarias y también en el egreso de los usuarios y la red de protección social que son las madres guía que facilitan la identificación de las madres y de las familias que necesitan la transferencia y los bancos que son los que hacen la entrega. La cobertura como les decía son 22 departamentos 307 municipios y se está beneficiando a 757.765 familias Muchas gracias aplausos Aplausos